¿Qué tal amigos, amigas? No sé si conocéis a Begoña Gerpes, aparte de youtuber, es abogada y bueno, se dedica a comentar, a opinar. La verdad que es una chica, una señora que tiene bastantes seguidores y que ya sea por la forma de comentar un poco demasiado clara, demasiado quizás polémica en algunas ocasiones, hace que tenga mucho seguimiento y vamos a ver su opinión porque cree que van a llegar a un acuerdo. Vamos a ver qué opinión tiene con respecto a Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, Edwin Arrieta. Bueno, esta especie de triángulo de show, de circo que se ha hecho en torno a un cruel asesinato por parte de Daniel Sancho a Edwin Arrieta o al menos eso confesó. Eso sí, muy decorado para intentar escurrir un poco el bulto y vamos a ver cuál sería un poco la opinión de este acuerdo de última hora que podría beneficiar a Daniel Sancho, según Begoña Gerpes. Lo más mínimo el caso Daniel Sancho, pero acaba de salir una noticia de ultimísima hora, la he leído en el periódico hace apenas 15 minutos y quiero compartirla con ustedes. Hoy viernes no hay sesión de juicio en Tailandia porque se celebra la festividad del año nuevo, pero... Bueno, lo hemos estado comentando desde el viernes hasta ahora. Acaba de salir un titular muy interesante que dice así, Acuerdo de última hora, el pacto que puede cambiar todo en el juicio a Daniel Sancho. Lo estoy leyendo del periódico.com. Por darles un poco de contexto a esta historia, que en realidad yo creo que todos los que están viendo este vídeo ya lo saben... Todo el que sigue este caso sabe perfectamente más o menos, ¿no? Sabéis más o menos perfectamente por compañeros, por medios digitales, por televisión o lo que sea. Se está hablando muchísimo, sigue siendo un caso muy mediatizado y más o menos... Pero bueno, va a poner en contexto. El hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, está siendo enjuiciado en Tailandia por la muerte de un cirujano, Edwin Arrieta. Él mantiene su versión de los hechos, él dice que Edwin intentó agredirle, que él se defendió y de manera fortuita, es decir, de manera imprudente, él lucha por su inocencia, dice que fue un homicidio imprudente, se defendió, le dio un mal golpe a Edwin Arrieta, lo mató, que luego se asustó, descuartilló... Vaya, que no fue premeditado, es lo que él sostiene. ...hizo a Edwin y lo que aparece registrado en diferentes cámaras y también en fotografías, este hombre luego se deshizo del cadáver a lo largo de la isla, de hecho no se ha podido encontrar el cadáver en su integridad. Por parte de la familia y también el fiscal y la policía insisten en que no fue un homicidio, sino un asesinato, que hubo premeditación, mantienen que él fue a comprar los cuchillos a una tienda, de esto también hay imágenes, que compró bolsas para deshacerse del cadáver, que en realidad no fue un mal golpe, que estaba todo premeditado y le piden pena de muerte. Por su parte, el padre, Rodolfo Sancho, confía en su inocencia, ha grabado un documental, se emitió la primera parte coincidiendo con el primer día de sesión de juicio, el martes, yo ya he comentado lo que me pareció ese reportaje, y bueno, la familia, lo único que se pudo ver en el reportaje es la hermana de Edwin Arrieta diciendo que no le piden pena de muerte, pero que sí esté en prisión permanente, es decir, cadena perpetua, y que tenga todo el tiempo suficiente para pensar en lo que hizo. Sí, Darlene Arrieta lo que ha dicho básicamente es que permanezca en cadena perpetua en Tailandia, esto también es interesante saberlo, en Tailandia porque sabe perfectamente que la cárcel de Tailandia, que además es donde lo ha cometido, es más dura y tiene menos beneficios que la española, ¿no? insalubridad, en fin, no hay, digamos, no se cumplen los derechos humanos, ¿no? Entonces lo que quieren es que sufra y piense lo que ha hecho, por temas religiosos, ya esto se dijo en verano, por temas religiosos no están a favor de la cadena perpetua, perdón, de la pena de muerte y sí de la condena de cadena perpetua, ¿no? De estar siempre encarcelado en Tailandia. Sin embargo, lo que dice la noticia, ahora que les he dado contexto, puede ser que haya un acuerdo entre Sancho y la familia Arrieta. Esto sería lo interesante, acuerdo entre Sancho y la familia Arrieta. No sé, yo dudo mucho que pueda haber un acuerdo, porque ¿qué acuerdo va a querer? O sea, Darlene ha sido muy clara, de viernes dijo que quiere la condena de por vida en Tailandia. Claro, ¿qué acuerdo van a querer? Porque la pena de muerte es verdad que, aunque se la concedan, al final se dictamine pena de muerte, realmente el rey la va a permutar, como se ha hecho siempre en casi todos los casos, ¿no? Y sobre todo a un extranjero, nunca ha sido condenado, o sea, si ha sido condenado, pero luego se le ha revocado la pena de muerte a todos los extranjeros. O sea, daría mala prensa el hecho de, bueno, hacerle lo mismo que le han hecho a él, ¿no? Básicamente, de acabar con un extranjero porque ha cometido un error grave, evidentemente grave, y con lo cual no sé qué tipo de acuerdo. Les voy a leer lo que ha trascendido la prensa. Los abogados de la familia de Edwin Arrieta se han mostrado abiertos a dialogar con el acusado. Si bien no han llegado a ningún acuerdo. Sobre esta afirmación, Juan Gonzalo Espina, líder del equipo legal, ha matizado que para que se produjese un pacto, Sancho tendría que pedir perdón, reconocer la premeditación e intentar resarcir el daño que le ha hecho a la familia. Yo entiendo que si llegan a un acuerdo, ¿vale? Según lo que pide Juan Gospina, si realmente piden un acuerdo, el acuerdo, aparte de decir, de todas estas claves, ¿no? Reconocer, ¿vale? Para, digamos, decir la verdad, que es lo que quiere la familia, reconocer el daño, pedir perdón, decir que hubo premeditación. Yo me imagino que aparte de todo esto, será para evitar la pena de muerte, pero no creo que sea para conseguir que lo manden a España, a una cárcel de españolas en poco tiempo, ¿no? Porque si fuera así, ¿qué tipo de acuerdo es ese? O sea, ¿saldría beneficiado totalmente Daniel Sancho? Y no sé en qué saldría beneficiada la familia Arrieta. No sé, no le veo yo el punto a esto. Tras la tercera jornada de juicio, Espina ha hablado con la prensa y se ha mostrado encantado de valorarlo, el posible acuerdo. Y ha recordado que no buscan venganza, sino que buscan justicia. Si se produjese... Bueno, esto lo ha dicho la hermana por activa o por pasiva, quieren justicia. Este acercamiento, el caso podría cambiar de rumbo y podría ser atenuante para Daniel Sancho en su intento de demostrar que no cometió un crimen con premeditación. Esto no tiene mucho sentido, porque si tiene que demostrar... Claro, claro, claro. Esto lo llevamos hablando desde el verano. Por un lado, en Tailandia dicen que si es premeditado, es pena de muerte, pero que si lo confiesa, no es pena de muerte, se te atenúa. Pero claro, si lo confiesa... O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Si confiesa realmente que ha sido premeditado y según las normas tailandesas, premeditado, el asesinato premeditado es pena de muerte, ¿cómo va a salir desembolado, no? Claro, si tiene que reconocer la premeditación, no puede luego ser esto un atenuante para demostrar que no cometió un crimen con premeditación. No sé si ha habido un error del periodista a la hora de... No, 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 no. No, Begoña Garpe está en lo cierto. No es un error del periodista. Se lleva hablando desde el verano de esto y es algo que yo tampoco entiendo. Es un poco un círculo vicioso, porque... Vale, si lo reconoce... Vale, pero es que si no lo reconoce... En fin... Poner la noticia, pero... Pase lo que pase, parece ser que está condenado a pena de muerte, ¿no? No hay coherencia, es decir, contradice lo que dice en el párrafo anterior. Beneficiaría a Sancho una... Bueno, pasamos a este anuncio. Al hombre intentando meter las cosas en el coche. Algunas fuentes del caso han señalado que la familia del fallecido estaría dispuesta a negociar un acuerdo extrajudicial con la familia de Sancho. El acuerdo económico podría ser una opción. Es que otro acuerdo... Claro, claro. Es que es lo que os decía. O sea, ¿qué le favorece un acuerdo con Daniel Sancho? A no ser que sea económico. Para resarcir. Nunca... Sé que incluso parezco insensible, ¿no? Con lo de resarcir. Ya me entendéis. La única forma de resarcir es que es económicamente. Porque es que otra no le queda. No puedes devolver a Edwin Arrieta. O sea, lastimosamente, pedir perdón y pagar económicamente tanto a Darlene como a sus padres, como a la sobrina, ¿no? En este caso que se han quedado huérfanas de hermano, de hijo, ¿no? Digamos, resarcir un poco de que tengan dinero para tener una vida un poco más cómoda, ¿no? En este caso, pues no se puede dar. Obviamente tiene que ser un acuerdo económico. La familia Arrieta ha reclamado en el juicio una indemnización de 410.000 euros en concepto de responsabilidad civil por la muerte de Edwin. Y la cifra la han calculado teniendo en cuenta que el cirujo... Oye, ojito. Ojito que por el documental le van a pagar, creo que eran 150.000 euros. Pero es verdad que eso va a ser para íntegramente pagar a los abogados que, pues como podéis imaginar, los abogados ya de por sí son carísimos, pero es que en Tailandia ni os cuento, ¿no? Y allí también está teniendo asesores. Estamos hablando de que tiene el bufete de abogados de Marcos García Monte, de Chipirraz y Balfagón. Es que estamos hablando que está pagando a muchísimas personas. En fin, ese dinero, a no ser que hagan más documentales, pagar más de 400.000 euros en concepto de indemnización por llamarlo de algún modo a la familia Arrieta, no sé de dónde lo va a sacar. Va a tener que trabajar toda su vida Daniel Sancho, en este caso Rodolfo Sancho, porque Daniel Sancho va a estar en la cárcel y no sé cómo lo va a hacer. Pero vamos, ha enterrado en vida al padre también y a la madre. En fin. El cirujano era el sustento de la familia y cómo ha afectado el crimen a la salud de sus padres que ya tienen una avanzada edad. En caso de que el pacto económico se produjese siguiendo el argumento de Sancho, homicidio en defensa propia, esto podría suponer un atenuante para el juicio. Aquí este tipo de atenuante en España se llama reparación del daño. Tal como ha explicado la abogada Bea de Vicente en el programa de La Sexta, más vale tarde, si reconoces un homicidio, entiendo que está hablando de España. Las penas que van de 15 a 20 años se pueden reducir de 7 a 10 y en este caso Sancho podría estar en España en menos de 8 años. Yo creo que estos son elucubraciones. No sé si Bea de Vicente se está refiriendo a Tailandia porque... Creo que se está refiriendo a Tailandia. Sinceramente, está hablando de las penas del homicidio en España. Primera semana de juicio, ha habido poca información. Bueno, esto ya lo hemos visto a lo largo de estos días, sobre todo en los directos que he estado grabando en el canal secundario. Lo importante de esta noticia es la posibilidad de que haya un acuerdo económico y como la familia de Edwin Arrieta, por lo menos su hermana en el documental, dijo que no estaba interesada y no pedía para este hombre. Allí no hay acusación particular. Lleva la acusación únicamente la fiscalía. De hecho, los abogados que llevan, tanto la familia de Edwin como la familia de Daniel Sancho, son abogados únicamente de representación de la familia y para hablar con la prensa, porque allí, dentro de la sala, no tienen papel alguno. No entiendo, por tanto... Sí, es muy extraño todo esto. Son un poco como... Los tienen ahí como de decoración. ...tanto desembolso económico, que ahora hablaré de lo que ha trans... Vamos, de lo que se ha filtrado a la prensa, de lo que podía haber cobrado Rodolfo Sancho por el documental. Pero bueno, lo llamativo de este caso es la posibilidad de llegar a un acuerdo económico para que esto sea un atenuante de cara al juicio que están celebrando en Tailandia contra Daniel Sancho. Aquí, como les digo, cuando pagas la indemnización que te corresponde como responsabilidad civil en un procedimiento penal, se llama reparación del daño. Un atenuante por reparación del daño. Entiendo que guarda bastantes similitudes con lo que dicen en esta noticia. Cuatrocientos y pico mil euros pide la familia de Edwin Arrieta y, como dice la noticia, han calculado esa indemnización no solo por el valor que todos tenemos, porque los muertos todos tenemos un valor, se calcula, por lo menos aquí en España, teniendo en cuenta el baremo de tráfico, todos tenemos un valor, cuanto más mayor. Bueno, hay que recordar que ella sí que está puesta en estos casos porque, aparte de youtuber, es abogada, con lo cual, pues habla a sabiendas de las leyes de derechos que hay en España. ...eres menos vales y luego también depende de otras circunstancias como tu profesión y, en este caso, pues han tenido en cuenta que era el sustento de... Sí, 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 o sea, estaban teniendo en cuenta que era el sustento de la familia al completo, que no ganaban mucho dinero, que, en fin, que, básicamente, pues era los pies y las manos de la familia completa. Así que, imaginaros, ¿no? Estamos hablando que sepamos, ¿eh? Que sepamos como mínimo de los padres, que son dos, de Darlene Arrieta, más ella que tiene una hija, no sabemos si marido, en fin, mínimo cuatro personas de sangre directamente que habría dejado huérfanas económicamente porque, chisto, pueden demostrar que era un poco el sustento de la familia Edwin Arrieta. ...gran parte de su familia. Lo que ha cobrado Rodolfo Sancho en el documental, dicen algunas fuentes, que oscila entre 110.000 y 150.000 euros. Y yo les diré desde aquí que poco me parece. Me parece poquísimo porque, mismamente, Triun, con el que hablaré dentro de un ratito, se ha suscrito a la plataforma por ver el documental. O sea, yo creo que este documental va a ser bastante beneficioso para la plataforma. Creo que va a sacar bastante más provecho la plataforma que el verdadero protagonista, Sí, pero Begoña a lo mejor aquí no tiene en cuenta que dice que les parece poco el dinero que le van a dar a él. Pero es que eso es solamente el dinero que le van a dar a él. Realmente es producir, producir contenido, no como nosotros, que, bueno, como cogemos una cámara y lo subimos y ya está, es más sencillo, pero producir, eso ha conllevado también el salario de varias personas durante varios días, varias semanas, preparando preguntas, preparando escenografías, preparando cámaras, grabando, editando. Estamos hablando de varias personas, a lo mejor, trabajando durante semanas. Y eso también hay que valorarlo. Entonces, claro, yo veo que está bien, ¿no? 150.000 euros por hablar un poco, ¿no? Básicamente, lo mismo que realmente ha dicho a los medios de comunicación, pero un poco más extendido, que es más o menos lo que cada vez que le preguntan, lo poco que suelta, pero un poco más extendido. Yo no estoy viendo que esté diciendo algo, no, no, no. Es lo mismo que ha dicho siempre en las ruedas de prensa, ¿no? Que es que, o cuando le han preguntado a pie de calle, ¿no? A pie de juicio, a pie de cárcel, pues no, aquí hay dos víctimas, no me vais a ver llorar. O sea, es que no estoy viendo tampoco mucha novedad, o al menos no me está sorprendiendo. Esta que es Rodolfo Sancho y me parece una cantidad muy pequeña. De verdad que me parece. Sé que ustedes dirán, bueno, que vaya, 150.000 euros, yo no los tengo en el banco, desde luego. Pero me parece una cantidad que no es muy elevada. Sí, bueno, yo entiendo lo que dice. Entiendo que se van a lucrar mucho con respecto a eso, que mucha gente se ha dado de alta en Netflix solo con la intención de ver este documental y ha generado que muchos se suscriban, ya conozcan la plataforma, puedan llegar a renovar incluso, aunque este documental ya lo emitan por completo y seguramente pues sigan suscritos porque al final les mole la plataforma, pero realmente yo creo que está bien. 150.000 euros, yo creo, a priori, si me hubieran preguntado, yo creo que lo habrían dado muchísimo menos. No, para haber puesto en juego su carrera profesional, para haber quedado tan mal, por lo menos la mayor parte de la gente, salvo algunos que le defienden, dicen, bueno, es un pobre hombre, un padre que está sufriendo por su hijo. Bueno, yo eso se lo compro. Ahora, el talante, el talante, la arrogancia, la soberbia, señores, creo que se podría haber hecho ese documental o esas declaraciones en otro tono. Así que 150.000 euros. Sí, sí, no, desde luego, desde luego se ve bastante arrogante, chulesco en el documental, al igual que lo hemos visto, ¿no? Cuando también se ha referido a la prensa. También entiendo que la prensa hay cosas que no ha hecho bien, que los han atoxicado demasiado, que han hablado cosas que no son, que al final él se encuentra con los periodistas que sabe que he visto en el día de ayer que en Tardear, que en Sonsoles, que en no sé dónde, este estaba rajando ayer de mil o más grande y es complicado. Entiendo que tiene que ser muy complicado encontrarse con esta situación. Destinados, como decía la abogada Balfagón, creo que es apellida, Carmen Balfagón, perdonen si digo mal el apellido, que el único objetivo de hacer este documental es el económico para sufragar los gastos del juicio y su estancia en Tailandia, poco, poco, de verdad, créanme, poco, poco, me parece para las cifras que se dan, teniendo en cuenta lo que cobra Broncano por su productora por cada programa y los 28 millones de euros por dos temporadas, a mí, 150.000 euros por poner a un actor de esa manera en un documental, bueno, eso lo ha decidido él, me parece muy poco dinero. Bueno, lo que les digo, es su opinión, es su opinión, lo siento por traer nuevamente esta temática, pero vamos a seguir hablando por lo menos yo de Daniel Sancho, por eso les estoy subiendo todos los días dos vídeos, para los que no les interese para nada el tema de Daniel Sancho, que puedan ver algo de noticias políticas y de sucesos en el otro vídeo. Gracias por verme este fin de semana. Bueno, pues nada mi gente, si queréis ver más información al respecto sobre Daniel Sancho, ya sabéis que también lo tenéis en el canal de la compañera Begoña Gerpe y bueno, es su opinión, al final no todos podemos coincidir en lo mismo y bueno, la verdad, la noticia para mí flipante de que pudieran llegar a un acuerdo económico y me imagino que aparte de económico no sé si eso conllevaría, claro, eso conllevaría evitar la pena de muerte, entiendo, porque tampoco por muchos acuerdos que haya económicos realmente entre los fiscales de uno y otra parte ellos no pueden decidir la pena. Eso quien lo decide es el juez, con lo cual ahí no entiendo muy bien será para sentar las bases simplemente de si hubo o no premeditación y a lo mejor por Juan Gospina pues dice sí, sí, está bien con lo que están diciendo y lo dejamos así. Vale, entendemos por nuestra parte que no hay problema, que no hubo premeditación, por ejemplo, no lo sé, que es todo lo contrario. Juan Gospina lo que está pidiendo es que diga que hay premeditación y que pida perdón para resarcir un poco el daño causado, ¿no? En fin, lo iremos viendo. En un principio el anuncio es importante. Nos vemos en el siguiente vídeo, dejen vuestros comentarios. Un saludo.